There are many ways to be happy You can do whatever you like You don't have to be ready You just gotta trust the right You don't have to be scary You just gotta follow the light Buenos días Mis amigos y amigas Muy pero muy buen día Hoy andamos en TJ Maxx Vean nada más Ese color rojo hermoso Las hubiera engañado, les hubiera dicho que andábamos En Burlington Andamos en TJ Maxx y veo que tienen Bastante bolsita, vean esta de Madding Girl Correa amplia Monederito con brillos ¿Quién no quiere brillos? Esta tiene dos compartimentos Cierra ahí, nuestra sección del frente Es de 20 dolaritos Precio original de ella 48 Súper precio, me gustaron Estas que son slings O mariconeras de la marca Juicy Couture Tienen dos compartimentos, vean se puede Cruzar la correa, ya sea ahí O ahí mis amigas Esta nos sale en el bajo precio De 20 dolaritos Me encanta que la correa tiene el nombre Y luego aquí arribita Hay unas guías hermosas Que son así Tienen la G en grande Cierra en la parte de arriba Estas nos salen en 50 dolaritos Que hermosa Y aquí tienen la pequeñita La hijita de 40 dólares Correa amplia La cadenita esta De decoración Ya les dije el precio Ya se me olvidó 40 dolaritos Ya se los había dicho ¿Verdad? Ay, mayita el cerebro de gallina Les digo Desde el otro día que vine Miré esta Que está aquí Que me gustó Por la viborota Que trae ahí Vean los ojitos de ella Están negros mis amigas Esta sale en 60 dólares Y Dejen vemos A ver Qué marca es Es piel genuina Mis amigas Y está hecha en Italia Qué diferente ¿Verdad? Creo que trae aquí La correa Vean Para hacerse crossbody Qué bonito Vamos a cerrarla Para que no se salga La correa Otro estilo Que veo Es este de la correa Amplia Así Esta nos sale En 35 dólares Del compartimento Aquí Cierra aquí Y es así De la parte trasera Que también está Muy pero muy bonita Ay mis amigas Hay tanta Bolsita hermosa Esta me gusta El color Para mi princesa 15 dólares Original eran de 30 Pero yo sé Que esa niña Ya ven cómo son Las chiquillas Les escoge uno Algo y no lo quieren Y al rato están Mami ¿Te acuerdas La que me ibas a comprar? O la que me habías comprado Sí la quiero Ya para entonces Ya no están las bolsas De la marca DKNY De 35 dólares Eso he hecho en veces Compro cosas Y se las enseño Y no las quiero Las aguardo Y al tiempo Me las encuentro Mis amigas Y se las lleva Guay niñitas Ahí está Es una crossbody Y sale En 15 dólares Y luego aquí Tienen las Team Madden Estas las miramos ¿Dónde las miramos? En Marshalls ¿Verdad? 25 dólares Más bien yo las mire Ustedes creo que No las miraron A lo mejor sí Ya ni me acuerdo Un rollito De Juicy Couture Este sale En 20 dolaritos Y es así Está muy hermoso Aquí tienen estos De 35 Es como un sling También Y es de Sack Roots La marca Que tiene aquí Un caballito Y algunos colgajines Muévale Muévale Menienle Menienle Eso también Está bonito El caballo Y es de Esta marca Conspiracy Crafted A lo mejor Hasta lo leí más Aquí hay una Blanca Que es de Steve Madden Y sale En 30 dolaritos Esta creo que Tiene aquí Para el antibacterial Crossbody De 25 dólares La marca Es Moschino O Moschino Desde el otro día Mira esta marca aquí Parece que esta Tiene correa Crossbody Sí Aquí lo tiene dentro Vean Moschino ¿Verdad? Tiene bastantes Bolsitas Es así De la parte de adentro Un compartimento Ahí Otro ahí Otro ahí Y se puede usar Crossbody Tienen unas hermosuras Que me encantaron Ven esta Es así De 25 dólares Parece que tiene Kikling También Toda blanca Con amarradera En gris Con blanco Sí tiene al gorilita Y esta sale En 40 dólares Es así Estas también Me gustan Porque también Tienen bastantes Compartimentos Tienen uno Dos Parece Sí Dos compartimentos A ver esta Sale en 60 dólares Y la marca de ella Va a ser hecha En Italia también Es la misma marca De la que acabamos De mirar hace ratito Aquí tienen Yes En cremita De 35 dólares Amarradera Amarradera Larga No No larga Sino amplia Y bien larga También Anklein Está bien En 2 35 dólares Por esta Trae cadenas Sí Otra Yes Cierra ahí Compartimento ahí Otro compartimento Aquí Y este del frente Esta sale En 30 dólares Otra Kikling Pero esta va a ser Un poquito más grande Y aquí tienen Esta con azul Que es idéntica A ese estilo Sale en 30 Mucha bolsita blanca Vean esta que está aquí Es un sling También Y es de la marca Betsy Johnson En 30 dólares Qué diferente ¿Verdad? Y vean Las amarraderas Son rolladitas Aquí al frente Tienen todas Las de Coach Que está esta Sale en 130 Es así Y creo que Esta solamente Tiene cierre En la parte de arriba Vamos a ver Si tiene el precio Original 375 dólares No se salgan Mejor la compramos Aquí Esta es de 120 Igual cierre En la parte de arriba Chowt grande El otro día nos encontramos Estas rebajadas Por 94 dólares En Marshalls 130 dólares Por esta Y esta cierra Con un botón ahí Y saben que Les echo mentiras Era esta No era esta No era de cierre Era de botón así Qué bonitas Me encantan Y vean Amigas Dejen les enseño Acá todas 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 Las que llegaron De Steam Madden Que son estas Que están De modísima O de moda Están de súper moda Esta es así 35 dólares Cierra con un botón ahí Y luego Tiene cierre aquí En esta sección Tiene la correa Amplia Con monedero Y la correa Delgadita Y ya les dije 35 dólares Las tienen así En ese azul Hermoso O en un cremita así O negro Todas idénticas Qué bonitas Verdad Ando en la sección De perfumes En esta tienda Ya ven que los empezaron A meter aquí dentro Así que está Medio difícil De mirarse Qué es lo que tienen Este es de 25 dólares Versace Bright Crystal Este sale En 55 dólares Nada más que no se mira Qué es lo que tiene ahí dentro Ese Creo que no tiene el precio O más bien No se le ve No se lo puedo ver Pero vean Ya se los hemos comprado De a uno Y en Ross La coste En cosmetiqueras Están llegando Unas que están Súper curiositas Como esta De Hello Kitty Parece que también Las he mirado Con el moñito En rojo Esta nos sale En 15 dólares Es así Parece que yo en mi casa Tengo una que tiene El moñito en rojo Compré una para mi nena Y luego Creo que me quedó Una extra Y aquí tienen Esta otra Que me imagino Que va a ser casi Del mismo precio Sí, 15 dólares También Está llegando Mucha cosmetiquera Así curiosita Y vieran Que de moda Se ha puesto Hello Kitty Y todo lo de Justy Esta sale En 10 Esta es Joan and David Esta marca Ya la Conocemos Esta abre así Y sale En 15 dólares Vean que hermoso Todo Guarachitos De Michael Kors En 6 y medio 40 dólares Por estos Son flat Bueno Tienen cualquier Cosita De tacón Kate Spade De 30 dólares Estas son todas Plásticas Estos se miran Que están Comodísimos Son Blowfish 20 dólares Todo blanco Aquí tienen Otras de la marca Michael Kors Toda plástica En 25 dólares En estos De perritos Son Tons En 25 dólares Traen De todos Tipos De perritos A ver Algo aquí Que me gustó En este color Tamaño 7 Y son De 24 dólares Ya rebajaron Aquí tienen Otros En 20 Y estos Traen Garzas Creo que si son Garzas ¿Verdad? Estas guías Que bonitas 25 dólares Por ellas Y el tamaño Creo que es tamaño 6 Qué bonitas ¿Verdad? Vean todos Esos brillos Me encantan Vean lo que me acabo De encontrar Aquí Del señor Steve Madden Salen mis amigas En 40 Dolaritos Ay Pero vean Qué decepción Estas como que Les noto que Tira Un detallito ¿Verdad? Miren Si es detalle Como de fábrica Porque veo Que todas Lo tienen Qué decepción Y saben Que no se los voy A borrar del video Si me decepcioné Yo aquí en la tienda Nos vamos a decepcionar Todas juntas O todas Coludas O todas Rabonas Aquí Espero que se haya dicho El dicho bien Porque siempre me salen Todos mal Qué bonitas No lo puedo creer Sí Están levantaditas Todas ahí Vean esta Como si está regular Pero esta Está levantadita Ahí Ay Qué lástima Ando en la sección De hombres Y vean Lo que acabo de encontrar Boxers De la marca Lacoste 25 dólares Por ellos Dice que son Casual De algodón Stretch ¿Cómo lo ven? Este es en tamaño Pequeño Y parece que trae Tres boxers Y aquí hay otros Que se me figura Como que la caja Es un poquito más grande Mis amigas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco boxers Este es de 35 dólares Y Este es en tamaño Mediano Qué Súper 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 Me encanta Que Encontramos Diferentes marcas Tamaño pequeño De la marca Kelvin Este sale En 25 dólares Y parece que trae Como cuatro Boxers Náutica Ya sabemos Las camisetas Diez dólares Por estas Diez dólares Por boxers Ah no Son doce Y diez Por calzones De este lado Tienen Los calzoncitos Salen En 20 dólares Y vienen Cinco Calzones Así se van a mirar Los maridos Fila Que salen En diez dólares Y parece que este También trae Cuatro Son de microfibra Ahí tienen Max Calvin No Si están llenos Aquí de boxers Mis amigas De todas Pero todas Las marcas Hanes Nunca me piden Porque no Son los más baratitos Otros Calvin En grande Estos Parece que traen Cuatro Y son de 20 dólares A ver si tienen Camisas Vamos a meternos Por ahí Echándole un ojo Al carrito Allá Y luego Grabándoles Acá Saben que No veo ninguna Tomeando en busca De camisas Tome Nada Cuando las buscan Uno no las encuentra 20 dólares Por este paquete Son slim fee Luego aquí tienen De las regulares Classic fee Que vienen saliendo Tres camisas Por 20 dólares De aquel lado Miramos los perfumitos De mujer Pues aquí tienen Los de hombre También los tienen Metidos en esta Cosa de cristal Déjense Los diseño Si ya Si les gusta Alguno Me dicen Y en la siguiente Vuelta Lo Pedimos Ok Mis amigas Pues ya se nos pasó El día de las madres Y pues ya viene El de los padres Ahora Así que A buscar cosas Para ellos Ya sea calcetines Que todos Los ocupamos 8 dólares Por los Michael Kors Adidas largos 10 dólares Lucky Brand Mis amigas O Pumas Que también Son muy populares Estos salen En 8 dólares Lucky Brand Que salen En 7 Y son 5 Si son 5 Si son 5 Nauticas Que es un puño Son 8 pares Por 10 dólares O hasta O hasta gorritas Mis amigas Que son Estas adidas Salen en 10 10 La mayoría De gorritas Van a estar Casi por lo mismo 10 dólares O un par De chanclitas Las náuticas Están en 13 Más náutica En 13 Todos ocupamos Chanclas Son como Llantas Para nosotros Vean estas De la marca Tommy Hilfiger Ya están rebajadas Creo que antes Eran de 20 Quiero decir Y las tienen Por 16 Muy buen precio Estas todavía Están en 20 Estas que es lo mismo También Aquí las tienen En negro Que están Por 20 Dolaritos También Vine hasta La parte de enfrente A mirar Las camisetas De marca Esta es De marca Ralph Lauren Sale en 40 dólares Así Y aquí Las tienen Un poquito Diferente Con el caballito O el jinete Un poquito Más pequeño Salen en 40 también Ganen Azul marino 50 Por esta Estas son De esta Marca Rory Wellman Wellman Y es de 20 dólares Adidas De 20 Esta es Un rosadito Hermoso La del pescadito Creo que es Tony Bahamas ¿No? Sí Tommy Mis amigas Ya le cambié El nombre Ya le puse Tony Este es De 35 dólares Y esta Otra Que sale En 17 Y esta Es la marca DKNY Por 20 Esta parece Que solamente Las tienen En mediano Adidas De 20 Es como Tela Como de Camisa Para gold Otras Adidas De 20 De color Diferente Y llegamos Pueden Pueden mirar Que es Lo que hay Esta Michael Kors También De 25 Y Y a ver Esta No Esta No es De Marca Reconocida Creo que Es Denim And Flower Y sale En 13 Bueno Mis amigas Aquí las Dejo En las Camisas De Hombre Ya me Voy Que el eterno Me los bendiga Cuídense Mucho Que el eterno Me los bendiga Los quiero Hasta la próxima Adiós Vean mis amigas Hasta donde me tocó Está súper ocupado Hasta allá Da vuelta la línea Allá donde dice Homecuts Da vuelta para acá Corre todo hacia el frente Y hasta acá Están las cajas Así que aquí voy a estar Un buen rato Ni modo Ya me tocaba Pero andaba bien divertida En la tienda Vean todas estas Hermosuras Este me gusta Es para un iPhone 13 Max Pro Y salen 8 dólares Si yo voy a estar Aquí parada En la línea Aquí se van a estar Conmigo Ustedes También 7 dólares Por este Y también iPhone 13 Que quédate ahí Toma Y te paganos Nuestras cosas No Orale Todas aquí conmigo 8 dólares Por el enchufe Y creo que también Va a ser Como para Oh es Fast Charger Mis amigas Mi esposa me compró Unos en Amazon Que le salieron Como en 10 dólares Si Me asusta La cosa esta tan rápido Que carga los celulares En media hora Ya lo tiene Hasta el 100% Súper Súper rápido Que los carga Me encanta Porque mi celular Todo el tiempo Anda a muerte Estos Salen en 13 Para clarificar Face Serum Este sale En el bajo precio De 5 dólares Son cositas Que han dejado Los clientes Aquí Tags Para todos Los que viajan Para sus maletas En 5 dólares Vean estos ¿Cómo les llaman ustedes? Yo les digo Gnomes O enanitos Es de 13 dólares Les platico Que mi esposo Le mandó Uno así A su mamá Bueno Pero tenía ojitos El otro Ese tiene Los ojitos Tapados Y su mamá Dice que Vean Estos ganchitos Le mandó Decir 3 dólares Que lo iba A meter Al clóset Son para el jardín Mis amigas Pero la mamá Lo va a meter Al clóset Que porque Le dio miedo 15 dólares Por estos ¿A quién más Le dan miedo? Ya he escuchado Varias personas Que dicen eso Así que ahí va a estar El enanito O como le llamen Ustedes Metido en el clóset En vez de estar En el jardín Galletitas 5 dólares Son duendes ¿Verdad? Parece que les dicen Duendes Ya me acordé Goggles Para el agua 10 dólares Por dos pares De la marca Spear Ya están mandando Todo para los Picnics Del 4 de julio 4 son plásticos Estos platitos También plásticos Salen en 4 Me gusta Vean La bicicletita Que hermosa Me tienen El cuadrado Patito Está súper pesadito Este Creo que Ni tiene el precio Están hechos En India Y no No tienen el precio Ay Este también Es como de metal Bien pesado 13 dólares Y ahí están Los buendecillos Tacitas En 5 Que bonitas Y vean Estas Que hermosas 4 dólares Por ella 5 por esta Botellitas Para el agua Hydro jug Vean Viene con su Crossbody Estas les salen En 20 Y las grandes Con popote Oh Vean Estas Ay Que tumbaron algo 20 dólares Pegué el brinco Acá me asusté Y estas con el popote Así Y agarradera Salen en 17 Las tienen en diferentes colores Estas están bonitas 20 Ay 20 Lo leí al revés 12.99 Tiene su agarradera Y como abre Así Ya nos estamos preparando Para Este sol Para irnos a la playa Salen 7 8 Me imagino que también 8 Toallitas faciales Paquetitos de 4 Que salen en 5 dólares Vienen de diferentes Creo que esta Esta también Vienen 4 Y salen en 5 dólares Jollitas Vean Estos cupcakes 10 Dolaritos Que bonitos Tienen bastantes Y parece que aquí están Que Es una Batidora Y luego Un pedacito de pastel En 13 Vean Esas hermosuras 1.5 De Betsy Johnson 10 dólares Vean que bonitos Siempre me han encantado Los colores Y estos Están más o menos Hay otros colores De Betsy Johnson Que están súper hermosos Ahí tienen otros En 2.0 Me imagino que van a ser El mismo precio Estos también están hermosos Vean Estos salen En 8 dólares Y están pesaditos Son corazones Así son De la parte trasera Natasha En 8 Y son 2 Más papitas Y mis amigas Ya me va a tocar Así que ya las voy a dejar aquí Ok Las dejo en la línea Cuídense mucho Adiós Y x Gracias.